No entiendo nada Yo confío en la Raymoneta, pero ¿cómo puede haber... ¿Cómo es posible que haya gente que todavía confíe en esto? Si es imposible, es imposible que lo consiga, chicos, ahora mismo Psicológicamente soy el puto Raymon y me acaba de meter 30-0 el Tormenta de Géminis No he cambiado la formación porque ya mi mente no da para eso Hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar Meto 15, hay que aguantar Todo por un sueño, todo por un sueño, tío, todo por un sueño Ávito, esto es falta, vamos, Ávito Piénsala, sabes que lo estás deseando, coño No pueden pasar No, no, no 14 Vale, Yu, tenhorabuena, eres muy grande, tío Vale, Jim Jim pelea y nos da la esperanza Lo hemos hecho Esto tiene que ser el pan de cada día, no podemos celebrar esto No voy a celebrarlo, jamás Venga, Mark, desayuna Axel, ven y rompeles el culo, hazlo por todos, por favor Tan solo recuerda cuando lograste el rango Storm Hostia, ese sentimiento, eh Hay que recordarlo, tío, hay que tenerlo en mente Vamos Es el momento de soñar Y yo es que voy a ponerle el nombre todo el rato al mismo Raymoneta Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Primer paso Venga, va a hacer vuestro tirito de polla Ahí viene ¿Veis como era el minuto 6? Antes no lo he hecho Me siento robado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Quítasela Grande Sam De Bruin salvando a las papitas Y están calientes Las papitas están calientes, chicos Gol No hay portería Llegas Axel Vale, sigue el curso Sigue el curso de la historia Sé que me han robado Pero no Trabajamos en silencio Todo el mundo confiando Willy, por tu vida Recuperación clave Vamos, Kevin Métete Llegas Te lo suplico, Kevin Un tiro nada más Axel está fuera de juego Pero vamos Llegas, llegas Vamos, vamos Vamos, coño Va dentro, eh No me jodas, eh Como se vaya fuera Por cualquier puto bug O lo que sea Ya me muero Defendemos A muerte Vete de él Métete de él Gran pase Mete el tercero Sentenciales Humíllalos Diles quién manda Acabó ¿Qué tan lejos has llegado? Lo máximo que hemos llegado O hasta el Shuriken Bueno, casi está el Shuriken Nos hemos quedado pues al lado del Shuriken No está nada mal Pero claro Llegar otra vez hasta ahí Es algo que veo difícil lograr Pero hay que hacerlo Y llegar más Y más Y más Hasta la final Y ganar la final Y llorar de alegría todos juntos Es mi objetivo hoy Trampoño y relámpago Y nos olvidamos de este equipo Trampoño y relámpago Defendemos Venga Buena El juego me motiva Gol Y ahora mismo solamente consiste En defender este gol A muerte No tiene PTs No tienes PTs, bro 2-0 Venga Vamos Vamos a ganar el Fútbol Frontier Modo Rango S En medalla lo que sería Aún más difícil que esto Estoy pensando Pasarse el juego en Rango S, tío ¿Te imaginas? Pero hoy la verdad es que no me veo Con humor para eso Ay, qué miedo Vamos, Axel Muy bien 1-29, eh Ni de coña Hasta el fin del partido No celebro mucho, eh Voy a poner otra música Para cambiar un poco Aunque esta canción Me está dando buena suerte, eh Esta canción me está dando buena suerte, eh Venga, eh, chicos Casi Ahora sube a 800 espectadores El directo, eh Se nota que la gente Va subiendo otra vez A la raíz moneta Tezcar, las pasadas que sean por historia Utiliza super técnicas Lo veo correcto, la verdad Porque sobre todo Esa del Suri Que es sin super técnicas Por lo menos que me deje Por lo menos 3, ¿sabes? Por lo menos 3 Para tener un poco de asance Ahora sí Centro centella Nos lo hacemos Motivación Cada vez voy pillando más La gente cada vez se sube más al barco La raíz moneta sigue su curso Va adentro y gol Vale Esto va a ser el partido ya Me juego lo que quieras Uy Nah, pero en la arriba sí que es Otra vez la misma pachanga Repetimos fórmula Esto es como la fórmula De la Coca-Cola Es secreta Pero todo el mundo la sabe Venga No sé ni qué digo ya Estoy totalmente drogado Aquí arriba está por cojones El... Ahí está Willy leyendo el juego La sabe mover Le sabe Le sabe mucho Y tú Kevin tienes que llegar Vale, fuera No pasa nada, ¿eh? Vale Bueno, pues yo me voy a meter Con tu permiso Sé que he entrado sin llamar Pero me meto Que te jodas Va a hacer el giro de mono Ah, pues no Bueno Con permiso No es para juego, ¿eh? Ni de coña Ha salido de atrás Vale Con permiso, bro ¿El tercero o qué? Si el problema es ese, chicos Ya os digo yo Que el único problema Que podemos tener Es que a la hora De meter palizas No hay ninguno Porque lo hacemos La gente poniendo Todos en tezcaneta Ya es la tezcaneta También o qué Vamos a mover un poquito Willy ya Le veo como distribuidor Del juego también Y eso me gusta Me entusiasma Me anima Vamos No me gusta Ni una super técnica Y yo Como nunca sabes Cuando te van a poder Romper el culo Con algún tiro Me las voy a guardar Sobre todo que no hacen falta Te están llamando a la puerta Atasman Buenas noches Cansado Cansado de humillar A este pobre hombre Pero se lo merece Por el por culo Que haga contra el Ocult No se acaba el partido, ¿eh? El problema es que Aquí puedes meter 50 goles O sea, aquí puedes meter 50 goles Y no estás seguro Porque te meten uno Y quedas 51 Y te vas a la mierda Pierda ya, árbitro A por el brain Grande, Willy Abriendo un super relámpago A base de puro esfuerzo Este partido es crucial No puedo prohibirnos El lujo de perder Ni de coña Es esta, tío Vale, super No, que No tiene Willy Soy gilipo Willy Sube Rápido Vale, fase furor Ya me había cagado Con los petias otra vez Vale Voy a apuntar al centro Lo máximo posible Para que no se le vaya Super relámpago Willy Hazlo Vamos, ¿eh? Se va a ir, ¿verdad? No Vale Lo firmo, ¿eh? Hay que impedir que hayan con PCs Así de simple Lo malo es que tiren bastantes Se les acaba la fase de furor Tres ¿Qué cojones? El chat está lleno de raymoneta No entiendo nada, chicos Aguanten, aguanten Un poco más Un último esfuerzo Venga Estamos por la Royal Ya casi Apoyotaku Vamos allá Se la quitas aquí Al puto Sheldon Vale, mira, Sheldon Por favor, búscate una casa, tío Búscate una mujer Búscate una familia, tío Kevin, mi niño Bien Se ha redimido Claro, es que el equipo Ahora mismo está jodido En cuanto a estadísticas Estamos jodidos Ha aparecido como un ¡Ay, qué mal! Ha aparecido como un puto héroe ¿Penalti? ¿Rascamos un penalti? No Si es de ese caso Chicos, es obvio Es esta o no es esta O sea, o es esta o es esta No te vas 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 Vale, falta No le voy a pedir O sea, a ver A no ser que me pide un penalti Yo a este árbitro No le voy a pedir nada En este partido Es la realidad Vale, Segada No quiero gritar No quiero gritar Voy a meterle aquí esto Chilena de Axel Y gol Se acabó A chupar la máquina En la de Shukeren voy a utilizar Porque es que Yo creo que sin super técnicas Es prácticamente imposible, ¿eh? Sinceramente Y esa pachanga sí que me va a romper O sea, esa pachanga sí que me va a cagar encima Me va a cagar encima Como no gane, tío Porque ahí sí que otra vez Ahí no quiero perder O sea, esa pachanga hay que ganarla Psicológicamente es una barrera Muy difícil para mí de superar Quiero decir Psicológicamente es una barrera Que me va a costar mucho superar Pero tengo que hacerlo Muy buena, mi gente del TikTok Hoy de comer tenemos Arroz tres delicias Proquetas con brócoli El poder de Mr. Jagger O sea, yo creo que si pierdo aquí A ver, es un partido difícil, ¿eh? O sea, si Willy está en modo dios Es esta Si Willy está en modo dios Lo que queda de juego es esta Hemos bajado las 10 horas, ¿eh? Hola, ¿hay alguien en casa? ¿King? Calma, aquí todo el mundo Se la vas a dar a... La ha pinchado como Ronaldinho El capullo ¿Sí? King impostor Dicen por aquí Chicos, estamos jugando bien No me jodáis Escudo de fuerza Y con esto Fin del primer tiempo Vale, seguimos Vas a hacer falta Vas a hacer falta Lea la acción Vas a hacer falta A 10 minutos de la puta gloria O sea, para mí Llegar aquí ya es un puto logro otra vez No celebro los goles Yo celebro cuando se acaba el partido Cuidado esta jugada Cuidado la última Cuidado la última Mi 2.30 ya, árbitro Te estoy vigilando Árbitro, mi 2.30 Gracias a Dios, tío Gracias a Willy Vamos a hacer historia Voy a con mi brocoli mientras Voy a poner mi musiquita clásica Esta canción es ahora de esperanza Sí, sí La magia, la magia Yo me la voy a poner hasta que acabe Vale, me hace en secreto Llego el momento Aquí los hemos quedado antes Debería... Voy a coger... ¿Hay unas botas? Botas Uy, chocolate Bueno, me sirve Voy a drogarme No voy a quitar la música de fondo La voy a dejar Mano mágica con Mark, eh La prende Vale Vale, vamos allá Tengo la mentalidad de hierro Pájaro de fuego No nos lo quites La tenemos nosotros Vale No tengo a Axel Tengo a Willy No tengo... No tengo a Axel Formación diagonal Última Me va el corazón a mil por hora Os lo digo de verdad Me va el corazón a puto mil por hora Tiene esta técnica Si aguantamos Puedo repetir la pachanga, vale La cuestión es que no me metan gol ellos Es muy difícil Si aguantamos Puedo jugar otra vez Sé que no va a ser gol Pero hay que rascar minutos Hay que rascar minutos Torbellino Dos Hay que rascar Hay que rascar Quiero que sí Arby Arby Vale, vale, vale Pone que he perdido pero no hemos encajado gol Y no hay game over 100% legal Vale, ahora sí que sí no hay chance Ahora sí que sí no hay chance Tengo el balón Tengo el puto balón Tú te vas a poner aquí Si no es esto No tengo el trampolín relámpago Me cago en la madre que me parió Tiene que haber puesto a Jack Tornado de fuego Si no es esto No es nada Rompelo Rompelo ¡Vamos! 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 Partido contra la niña Zomaleven Vamos allá Vale, veteranos ¿Qué tienen? Nivel 40 Toma por cul ¿Qué nivel soy yo? A tomar por cul No quiero perder aquí Y no pienso perder aquí Estamos presionando como podemos chicos Falta tarjeta Si está chippeante suele ser falta Bueno, no suele ser Pero sí a veces Ni siquiera sé si es obligatorio ganar para seguir Pero en caso de empate Evidentemente seguimos ¿Ha entrado? Me he reventado con la mesa A ver, no me da igual Todo por un puto sueño que tenemos que lograr Ah, Kevin Kevin, métela Tiene que ser esta No tengo ni fuerzas ya Pero tiene que ser esta Hay un sueño muy grande Todo el mundo está soñando con ello 15 minutos Y nos vamos al Shuriken Monten que esto se va Tenemos que seguir, eh No podemos perder ahora Estoy puto temblando, eh Y eso que no es ni la final Si esto fuese la final O sea, como lleguemos al Zeus Yo no sé cómo voy a estar Sinceramente Cuatro Se acabó Vale, Raimon versus Shuriken Vale Todos tienen regate y defensa Prácticamente todos Problemas Tengo que tirar con Nazan, ¿verdad? Creo que tengo que tirar con Nazan Si no me equivoco Sí Bueno, espérate que igual Esto tiene que entrar Porque si no es un robo No sé si hay que hacer el pájaro de fuego Obligatorio No, ¿verdad? Porque acabamos de marcar un gol Y vamos a marcar otro Minuto 15, tío Y 2-0 Vale, sí Venga, eh Ya os he dicho mi mentalidad Mi mentalidad es Atacar Atacar Sé que cada vez que meto un gol Les doy el balón Igual contra el Shuriken No es buena idea, eh También os digo Porque al tener tantas técnicas Mierda Yo creo que ya Menos que la lien ahora mismo Con un pase largo Va a pitar Y fin de la... Vale, se les acaba la fase furor Para el segundo tiempo Muy clave esto, eh Ahora y pita Es acojonante, macho ¿Estáis seguros de que el gol de Nazan No es obligatorio? Quiero decir ¿Me va a dejar seguir sin hacerlo? No me fío en alguna mierda, tío Igual estoy dejando un hueco muy grande En la defensa Creo que no hay que hacerlo Pero igualmente yo lo hago Creo que no me obliga a hacerlo Esta es la primera super técnica Que utilizo, ¿verdad? Creo que sí Madre mía, tú Qué potencia lleva eso, ¿no? Tres Voy con el culo cerrado Vale, sí Tiene parte de historia Y a lo mejor era obligatorio Para pasar el juego El partido Así que vamos a... Vamos a pensar que esto lo hemos hecho Por el bien de la continuidad De la serie Veo... Veo buena idea Aprovechar El muro Nos queda una Sé que la estoy liando Y me estoy arriesgando Pero es que si se quedaba solo Con la bola de fango En el 99% de los casos Es gol No lo voy a celebrar Hasta que no vea El puto fin del partido En la pantalla Pero loco Chúpala Chúpala Royal Que te jodas No me importa No tengo sentimientos Entre los cuatro mejores equipos de Japón Quiero estar Hacedlo Ahí está Ruptura del lápago El tiro cegador No me puedo arriesgar El tiro cegador No me puedo arriesgar Ni de coño Vamos Vale Hacemos lo que tenemos que hacer Que es la historia Segunda técnica que gastamos Nos queda una Que a priori la gastaré con Mark Si tiene ganar el momento Vamos eh Por favor Te lo pido Minuto 16 ya Es muy positivo Tío Vamos No gana la star pet Es verdad No gasta Pero marcamos el gol Uno Vale Defendemos este gol A muerte y ya está Minuto 24 Minuto 10 Vamos a llegar Hay que aguantar Esta segunda parte Hay que aguantarla Así de simple chicos Son casi las 11 de la noche Y no sé ni en qué puto día vivo Tengo todo denso Si, si, si Además que tampoco Quiero hablar muy alto Tres Vale Marvito Chupala Aunque la tengo caliente En verdad No debería dejar que se enfríe Por mucho que me duela O sea me está oliendo ya Pero no puedo dejar que se enfríe Para mí esto ya es historia Os digo una cosa Evidentemente la clave está En ganar los dos partidos que quedan Pero para mí esto es puta historia Pase lo que pase aquí Quiero que sepáis Que ha sido Uno de los mejores directos A pesar de todos los problemas Donde tengo que ir A la torre A pesar de todos los problemas Estamos aquí Y vamos a conseguirlo chicos Si yo estuviese como estaba Al principio del directo Ahora mismo me lo pasaba No estoy con el principio del directo Estoy después de 11 de la noche de directo Moribundo A las putas semifinales ¿Tengo que tirar con alguien? Ah no vale 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 Creo que no es gol Porque lo van a hacer Creo que paramos el tiro ¿verdad? Creo que lo paramos Eric Si me voy a poner a Eric Ahora le pongo En cuanto tenga la jugada Un momento para ponerle Le pongo chicos Vale La de mesa triple Vete Mierda Gasta muy poco No hay chance Tío por favor Para allá No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Esta es de puta coña tío Hay que desgastarle Hay que desgastarle chicos No tiene PTs Jack tienes que llegar No Defensa Árbitro pita Árbitro 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 Vale Este no se va Este no se va Este no se va Todavía tenía Todavía tenía Todavía tenía Por la fase de furor Vamos 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 Hay que sacar a Eric Te quiero mucho Max O no De hecho voy a hacer una cosa De Bruin te quiero mucho Pero Tú no tienes PTs Sí que tiene Por la puta fase de furor Se ha quedado Max ¿Falta? Fuera de juego No era fuera de juego Sabo el banquillo Decís que cabrón El penalti Este despeje Cuidado Sabía que iba Sabía que iba a acabar mal Está fuera del área Un pipite falta No la pita Correctísimo Vale Estoy reventado No puedo más Estamos en la puta final Vamos a hacer esto chicos Último partido Mil espectadores A las putas once de la noche No tiene sentido esto No puedo más No puedo ni hablar casi Que es catazo Lo dicen por aquí Si perdemos aquí Ha valido la pena Quiero decir Una final a vida o muerte Nunca mejor dicho Solo tenemos una chance La rey moneta No se baja nadie aquí Estamos en el puto partido final Es que no tiene sentido Que acabamos de hacer Llegó el puto día del partido Chicos ¿Sabéis dónde puedo comprar Unas botas o algo? Botas de halcón No tengo puntos Da igual ¿Sabéis lo que voy a hacer? Como buen empresario Del lobo de Wall Street Vendemos todo Lo que tengamos Chicos Da igual ya Botas ardientes Ocho de tiro ¿Algún guante o algo? No Vale Botas ardientes Ya está Mark y Axel El dúo original ¿Dónde puedo comprar Los guantes a Mark? En el Zeus están Los mejores guantes ¿En un cofre? Vale Se los pongo Nada más llegar Vamos Ahí está ¿No? ¿Esos son los guantes? Guantes sin azuma 11 Mark y Axel Van a hacer historia hoy Si perdemos Perdemos con honor Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Este puto partido Vale Vamos a ganar Este puto partido Es que lo estoy repitiendo Muy falta Tengo que hacer La ley de atracción Más que nunca O sea Vamos allá A por ellos Gracias Gracias a todos los que confiáis De verdad os lo digo No pudo más Pero solamente por vosotros Estoy aquí haciendo esto Quiero conseguirlo Sé que es difícil Sé que es el partido más difícil De juego probablemente No gastan pts en la primera parte Pero hay que hacerlo Tío Todo o nada Este es nuestro equipo Confío 100% en ellos Tenemos menos nivel Es la realidad Pero es un equipo Que nos ha llevado hasta aquí Tío Y es suficiente No les voy a pedir nada más Simplemente que den todo Somos bastante peores En cuanto a nivel Este tiene regate Este tiene regate Este no Este no Vale Entonces La idea es Atacar por la banda derecha Vale Podemos atacar más o menos bien Vale Os acordáis del partido Contra la Royal El primero de todos Lo que hicimos En eso va a consistir La primera parte Pero esta vez son 30 minutos Esta vez son 30 putos minutos Sin que me quiten el valor Unión El primero de todos Seguiremos Enfreemos Enfreemos SES la Sabbath No Tierno Vale, cubrimos Vamos, Max Kevin, llegas Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Hay que aguantar como sea La manda afuera Vale, activa en la fase furor Hay que aguantar la primera parte Esta es la clave Si aguantamos la primera parte Podemos hacer historia Para mí está claro Ya van dos Max, te como la polla Y encima la pone el pie Sé que esta es difícil de hacer Pero lo voy a intentar Vale, aguantemos ¿Penal? Defiendan con todo Vale, otra jugada Willy Willy, ¿estás haciendo esto? Willy, ¿estás haciendo esto? Vale, minuto 29 La primera parte nos la llevamos Esto es una victoria, chicos Vamos, pita el vídeo Vamos, vamos, vamos Vale, fin del primer tiempo La hemos aguantado, chicos Hemos aguantado su parte con PTs infinitos Hay que aguantar ahora Y marcar un gol Que nos dé la victoria Ya está Media parte para hacer historia, tío Última vez que escuchamos la canción Droga para mis oídos Droga para mis putos oídos 30 minutos Y estamos a un gol de la gloria O de la puta destrucción máxima O sea, es un gol a favor Para hacer historia O un gol en contra Para que se acabe todo Pero hemos llegado a la puta segunda parte Del Zeus Creo que no hay nada que reprocharle a este equipo Y creo que este equipo va a dar la cara ¿Qué es lo que más te rubió? Mierda. Hay que ganar los petes. Jim, te toca. Jim. Mierda, la voy a perder. Falta. Vale, 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 vale. Vete. Cornel, Cornel. Tot. No, 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 no me jodas. No me jodas. Atrás. Willy. Jack. Vale, el mía, el mía, el mía, el mía. Mark, Mark. Vale. No me jodas. Jim. Rasca tiempo. 31. no Gracias a todos Esto es vuestro, eh Esto también es vuestro Esto también es vuestro, tío Hemos estado todos aquí Chicos, gracias, de verdad Encima, ¿os habéis dado cuenta de la música que sonaba, tío? Al final, era la música nuestra, tío Era nuestra música, tío 12 horas justas Inazuma Eleven No goal Completado Básicamente, el primer no hit de Inazuma No pensé que fuera a ser posible, la verdad Ha sido a base de intentarlo De no rendirse Ha habido momentos muy bajos Pero lo hemos logrado, tío Quien no se bajó de la Raymoneta Ahora puede estar aquí celebrando No sé cómo lo hemos hecho, la verdad O sea, ha sido algo Creo que hemos hecho algo entre todos No soy Inazuma Eleven Heroes Es el héroe de Inazuma Eleven Hostia Ni siquiera yo sé cómo cojones lo he hecho Ahí está, fin Enhorabuena, te has pasado el juego Ahora acuérdate, voy a dar la partida Pues nada, chicos Gracias por haber estado aquí Una vez más, os agradezco de corazón Haberme acompañado en estas 12 horas Más de 12 horas Todos los corazoncitos en el chat Muchas gracias a todos, de verdad